¿Qué beneficios son los beneficios que reciben todos estos desmovilizados participantes dentro del proceso de reintegración? Son los beneficios condicionados previo cumplimiento del 90% de las actividades programadas mes a mes. Si no van al 90% de las actividades, no reciben un beneficio económico que está condicionado para asegurar su compromiso en el proceso de reintegración. Esto es más o menos de 160 mil pesos. Si un desmovilizado asiste a los tres servicios de manera complementaria y paralela, sería un beneficio de 480 mil pesos por mes. Este beneficio no pretende ser el único ingreso del desmovilizado. También la política pública pretende que el desmovilizado o estimula que el desmovilizado vaya insertándose a la economía formal, vaya buscando un empleo, genere espacios para trabajar con su familia, para construir familia y que empiece a proyectar los logros que quiere construir en la legalidad. Doctor, cifras a nivel nacional del número de desmovilizados que se integran a formar parte de este programa. Mire, tenemos 34 mil 800 que están activos hoy, de los 55 mil que le conté. Tenemos más o menos 8 mil 800 que están trabajando en el sector formal de la economía, 14 mil 300 alrededor de que están trabajando en el sector informal de la economía. Esto creo que son resultados poderosísimos para la política pública. Muestra que ha sido una política que le está sirviendo a la población participante en el proceso para encontrar un espacio en la sociedad. Y adicionalmente, pensar que cada uno de nosotros, desde nuestras casas, desde la posición muy alta o muy baja que estemos ejerciendo, podemos apoyar este proceso de reincorporación a la vida civil de estas personas. Doctor, ya para finalizar, el papel de las empresas es muy importante en este proceso de reintegración. ¿Cómo funciona ese proceso con las empresas y cómo se pueden vincular? Clave las empresas. ¿Por qué? Porque en Colombia estamos construyendo la paz, estamos construyendo escenarios de reconciliación. Eso solo es posible si las empresas, los empresarios, los que generan empleo, los que generan que la economía se mueva, le aportan a la política de paz. ¿Por qué? Porque los desmovilizados, si los seguimos estigmatizando, los seguimos rechazando, seguimos pensando que los desmovilizados son los delincuentes que no se quieren reintegrar, lo que hacemos es que los condenamos, uno, a la informalidad, que tiene un camino muy cercano a la ilegalidad, y dos, a que realmente no tengan empleo y no puedan sostener a sus familias. Doctor, yo soy Amitroti, director de Reintegración de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Muchas gracias y siempre bienvenido a Empresa Colombia.